Después de este momento a tope, vamos a rescatar un tema de hace un montón. Esperamos que os guste. Tiene un estribillo muy pegadizo, a la vez que criminal, pero no pasa nada. Esto se llama Limón. Una rubia y otra rubia, hijas del pueblo de Estocolmo, no pidas peras al olmo, pidele chochos y bragas sucias. Porque es el chulo que castiga, y sus putas son las hostias. Yo ya no salgo de casa, porque me pierdo con tanta figa. Y yo, volviéndome loco de moderno, me pido una cola con cero. Y en el campo de Mestalla, Villa marca codos. Limón, limón, para echártelo en la almeja. Limón, limón, te lo llevo entre ceja y ceja. Limón, limón, marrón brando es Don Pimpón. Limón, limón, te máscara y mordillón. Don Pimpón, Don Pimpón. Porque no hay mujeres cuerdas, sino cubatas de menos. Los derramas en sus senos, la Beton Living Las Vegas. Silen, sí. Silen, sí. Silen, sí. Nena, ha estado su pez. Silen, sí. Oh, mientras yo me hago una. Baja. Aquí hay algo que no es. Caja. Y es mi polla en tu codito. Y yo, volviéndome loco de moderno. Y yo, lubrico tu ojete con repsol Y en el campo de levantea Riga, marca con limón, limón Para echártelo en la alveja al limón Limón, limón, lo llevo entre ceja y ceja Limón, limón, marrón brandos con ping-pong Limón, limón, de masca y morcillo Don ping-pong, me refugio en el alcohol Y me dejo los huevos en casa si me voy ¿Qué me pasa, doctor? Me refugio en el alcohol Me dejo los huevos en casa si me voy ¿Qué me pasa? Limón, limón, para echártelo en la alveja al limón Limón, limón, lo llevo entre ceja y ceja al limón Limón, limón, marrón brandos con ping-pong Limón, limón, de masca y morcillo Don ping-pong Quiero que todo el mundo cante esto, por favor Cállate una puta vez, Mourinho Cállate una puta vez, Mourinho Cállate una puta vez, Mourinho Que te calles de una puta vez Muchas gracias